Para este calendario de adviento te voy a enseñar a hacer una guirnalda de campanitas Por supuesto yo ya las tengo todas tejidas a las campanitas que voy a usar para mi guirnalda Vos vas a poder hacer la cantidad que quieras en el color que quieras Lo que vamos a utilizar es cualquier hilo que tengas en casa Yo recomiendo que mientras más finito sea el hilado, mejor queda Pero eso queda a tu elección En este caso voy a utilizar celeste y blanco El blanco lo voy a usar para unir todas las campanitas Y el celeste para mostrarte como se teje Una aguja lanera, tijera y voy a utilizar una aguja de 2.5 milímetros Vos vas a usar la aguja que necesites para tu hilado Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado Un nudito de inicio Ahí Y vamos a tejer 6 cadenitas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Vamos a unir con punto deslizado a la primera cadenita Y ahora vamos a tejer 3 cadenas 1, 2 y 3 Estas 3 cadenas representan un punto vareta Ahora vamos a tejer 8 varetas dentro de ese arito que hemos formado con las cadenas Entonces tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Tenemos 8 puntos varetas y las cadenas de subida son la novena Entonces ahora vamos a hacer una cadenita Giramos el tejido Y vamos a tejer un medio punto Esta cadenita de altura no cuenta como punto Vamos a comenzar tejiendo un medio punto En cada punto de la hilera anterior Son 9 puntos en total Entonces vamos a tejer 9 medios puntos Es una campanita súper, súper sencilla de realizar Cuando llegamos al final tenemos las 3 cadenitas de subida En la última cadenita vamos a tejer el último medio punto Así nos va a ir quedando nuestra campanita Vamos a tejer 3 cadenas para dar altura Que son nuestra primer vareta Y ahora vamos a tejer un punto vareta En este espacio no porque ese es el que corresponde a las 3 cadenas de subida Sino en el siguiente Y vamos a hacer un punto vareta en cada punto de la hilera anterior Son súper fáciles En menos de 5 minutos Pueden tejer una campanita Ahí vamos llegando al final Es un punto vareta en cada punto de la hilera anterior Ya tenemos la tercera hilera Ahora la cuarta hilera es igual que la 2 Es decir que vamos a levantar una cadena Que no cuenta como punto Y vamos a tejer un medio punto En cada punto de la hilera anterior Súper, súper sencillito Recuerden que en todas las hileras Nos tienen que quedar 9 puntos En la tercera cadena Hacemos el último medio punto Y ya tenemos nuestra cuarta hilera Vamos a la hilera 5 Tres cadenas Que representan una vareta Y vamos a tejer un punto vareta En cada punto de la hilera anterior Vamos a repetir la hilera 3 Y con esto ya vamos a ir terminando Nuestra campanita Nos van a quedar dos hileras más Para completar nuestra campanita Vieron que es súper fácil De hacer Ahí la última Y ahora Nos quedan dos hileras más Para terminar de completar nuestra campanita Vamos a hacer 3 cadenas Que representan un punto vareta En el siguiente punto Vamos a hacer una vareta Una cadena al aire En el siguiente punto Tejemos una vareta Una cadena al aire No vamos a saltar ningún punto de base Lo que queremos hacer Es que se abra la campanita Para darle su forma Les muestro acá Queremos que se abra Para darle la forma de la campanita En el siguiente punto Una vareta Una cadena 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 Y en los últimos dos puntos Que nos quedan Vamos a tejer Una vareta Y otra vareta Sin cadenita de separación Así nos va a ir quedando Nuestra campanita La última hilera Vamos a tejer una cadenita Y no cuenta como punto Vamos a ir tejiendo Sobre los puntos varetas Y sobre los espacios De cadena Entonces Tenemos dos puntos varetas Al comienzo Entonces hacemos Dos medios puntos En el siguiente espacio En el siguiente espacio de cadena Un medio punto Siguiente vareta Un medio punto Siguiente espacio de cadena Un medio punto Tenemos que tener Siete medios puntos en total Porque en el centro Le vamos a hacer Lo que sería Esta parte Que no me acuerdo El nombre Esta parte De la campanita Lo que golpea la campanita Para que haga ruido Entonces Tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Faltan dos Un medio punto En el siguiente vareta Y un medio punto En la siguiente cadena Ahora vamos a formar Lo que les comentaba recién Este piquito Que está acá Vamos a tejer Un medio punto En la siguiente vareta Y ahora vamos a tejer Cuatro cadenas Una Dos Tres Y cuatro Ahora vamos a hacer Como un punto Picot Vamos a tomar En el medio punto Estas dos hebras Que se ven por delante Del medio punto Y ahí vamos a hacer Un punto deslizado Ahí nos va a quedar Formado ese piquito En el mismo punto Donde hicimos El primer medio punto Vamos a hacer Un medio punto más Con eso ya tenemos Formado el centro Y ahora vamos a seguir Lo mismo que hicimos acá Un medio punto En cada punto cadena Y un medio punto En cada punto vareta Y con eso ya Perdón Con eso ya terminamos Nuestra Campanita Nos queda ahí El último Una cadenita Para trabar el tejido Y cortamos Y así Ya nos queda Terminada Nuestra Campanita Que vamos a hacer Ahora Por supuesto Perder Las hebras Por dentro Del tejido Para que no se noten Enhebramos la aguja Y ahora Del lado del revés Ustedes se van a fijar Que está el derecho De los medios puntos El revés De los medios puntos Vamos a ir Poniendo la aguja Por entremedio De los puntos No hace falta Que lo pierdan mucho Porque esto es algo Que no se está Manipulando Todo el tiempo Así que Con que Lo pierdan un poquito Ya es suficiente Ahí Cortamos la hebra Y queda Nuestra campanita Esta colita Que tenemos acá Directamente la cortamos Porque ya tenemos El nudito de inicio Y ahí Nos queda Nuestra campanita Ahora Lo que vamos a hacer Es Unir todas Nuestras campanitas Lo primero Que vamos a hacer Para unirlas Es acomodarlas De como Las vamos A colgar Yo por ejemplo Voy a tejer Voy a ponerlas Así No me entra En la pantalla Pero voy a hacerlas Así En los colores Del arco iris A ver Ahí lo voy a poner Así Bien Entonces Nosotros vamos a empezar A unir Desde la última Hacia la primera Vamos a agarrar El hilado Que hemos elegido Para la tirita Para unirlas Y vamos a tejer Unas cadenitas No hace falta Que sean muchas Ahí voy a tejer Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahí tejo Seis cadenitas Si quieren Pueden unirlas Con punto deslizado Para formar Una Una argollita Y ahí Colgarlas En algún Clavito Ahí Por ejemplo Tengo seis Cadenitas Lo unimos Y ahí les queda Un huequito Para colgarlas En algún Clavito En algún lugar Donde Donde puedan Colgarlas Por supuesto Vamos a tejer Otro Otras cadenitas Más Pueden ser Cinco Diez Quince Cadenitas La cantidad Que ustedes quieran Como para Separar Esta parte Que es donde Vamos a colgar Las de la Campanita Ahora Vamos a tomar La campanita La primera Que vamos a unir Y vamos a hacer Uno Y dos medios puntos Bien Ahora vamos a hacer Cadenitas Para separar Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Cadenitas Voy a hacer yo Tomamos la siguiente Y hacemos dos medios puntos En el centro Del arito Donde hemos comenzado Vamos a seguir tejiendo Lo mismo Llevo tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Cadenitas Tomamos la siguiente Campanita Y dos medios puntos Vamos a seguir uniendo Todas las campanitas De la misma manera Una vez que ya tenemos Todas las campanitas unidas Vamos a tejer la misma cantidad De cadenas Que tejimos acá Yo hice Nueve cadenas Más las seis Para el arito Entonces son quince Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Ahora Voy a dejar Las seis Cadenitas Voy a contar Seis cadenas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis En la séptima cadena Desde la aguja Voy a unir con punto Deslizado Hago 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 Una cadenita Para trabar Y ya podemos Cortar El hilado Después esto por supuesto Lo vamos a perder Por dentro del tejido Lo vamos a Emprolijar Digamos Y así Ya nos quedan Nuestras campanitas Unidas En forma De Guirnalda Unidas Gracias.